Una llamada de atención sobre los posibles efectos negativos de una dependencia excesiva de la tecnología y la importancia de cuidar nuestro hogar, la Tierra. En un futuro distópico, donde la Tierra está cubierta de basura y desierta, el protagonista, Wall-E, es un pequeño robot de limpieza, su único acompañante una cucaracha. Wall-E es muy autosuficiente, pues puede darse mantenimiento por sí solo. Para sobrevivir, los humanos tuvieron que dejar este planeta, dejando solo robots para su limpieza, como vemos en un comercial de la Axioma, un crucero de la compañía BNL. Lo anuncian como el más divertido, un paraíso para cualquier ser humano donde no tienen que hacer nada, solo relajarse y disfrutar. Extrañamente, este pequeño robot de nombre Wall-E es el único que queda, el cual ha desarrollado una personalidad y sentimientos, además de mostrar curiosidad y aprecio por el arte, como la música y el baile. Descubre objetos curiosos los cuales guarda, también mira y graba escenas románticas, surgiéndole el deseo de compañía. Cuando una tormenta de arena se acerca, se refugia y alimenta la cucaracha. Así pasan los días, recarga su energía con el sol, compacta basura y separa objetos curiosos para él. Pero un día descubre algo que le llama mucho la atención, una pequeña planta que mete en una bota y la guarda. Mira un punto rojo que solo era una luz de una nave que aterriza en la Tierra. Wall-E se muestra temeroso e intrigado por lo que acaba de bajar de aquella nave, como si fuera amor a primera vista. Wall-E mira a un robot de nombre Eva que desciende de la nave, un robot muy moderno y elegante que comienza a escanearlo todo. Su misión es encontrar algo, y más adelante sabremos qué es lo que busca. Eva tiene una gran capacidad destructiva, Wall-E casi no la cuenta. Mientras Eva busca, Wall-E la observa, Eva mira a Wall-E, pero está tan enfocada en su misión que no le presta atención. Wall-E intenta llamar su atención, pero parece no funcionar. Sin embargo, no se dará por vencido. Wall-E se presenta con Eva, y ella le enseña a pronunciar su nombre. En una tormenta de arena, Wall-E lleva a Eva a su refugio y le muestra todas sus cosas, entre ellas unas cintas con bailes, e intenta enseñarle a bailar. Cuando Eva enciende una llama de encendedor, Wall-E intenta tomar su mano y crear un momento romántico, como el de las películas que ha mirado, pero ella se retrae. Wall-E le muestra su más reciente hallazgo, la planta, y era justamente eso lo que Eva estaba buscando, signos de vida vegetal. Una vez que la encuentra, Eva se cierra en espera de ser recogida. Wall-E intenta de todas formas despertarla. Cuando llega la nave por Eva, Wall-E miraba la llama del encendedor como signo de su conexión con Eva. Angustiado, corre tras la nave y consigue trepar e irse junto con ella. Wall-E llega a la nave Axioma, donde todo está automatizado y realizado por robots. Durante la descontaminación, conocemos a Mo, un pequeño robot de limpieza que persigue el rastro de suciedad que va dejando Wall-E. Vemos de manera impactante la relación entre la tecnología y la obesidad, donde la tecnología se encarga de casi todas las necesidades. Las personas se han vuelto dependientes de la comodidad proporcionada por la tecnología, pero también han perdido el contacto con la realidad y han adoptado un estilo de vida sedentario. Hasta qué punto la dependencia de la tecnología puede afectar nuestra salud física y mental, destacando los peligros de un estilo de vida poco activo y la desconexión con el entorno natural. Cuando Wall-E llega a la cabina del capitán, vemos algo muy interesante desde el año 2105 hasta el año 2775, como fueron cambiando los capitanes en su estado físico. Por ende, el resto de personas, la única actividad del capitán es dar el reporte diario. Celebran el aniversario 700 de su crucero y auto. El robot de automatización programada, le muestra la sonda 1, que tiene muestras positivas. Esto significa que pueden volver a la Tierra, solo tienen que poner la planta en el holodetector de la nave. Eva descubre que Wall-E se infiltró en la nave y trata de ocultarlo. Las cosas cambian cuando no encuentran la planta y se cambian los planes. Auto convence al capitán de que se trata de un desperfecto de Eva, por lo que la llevan a reparación, pero Wall-E se confunde pensando que le estaban haciendo daño y termina provocando la liberación de los robots renegados. Ahora son fugitivos. Eva intenta enviar de regreso a Wall-E a la Tierra, pero él no se quiere ir sin ella. En ese momento, descubrimos que la planta había sido escondida por un robot para ser regresada a la Tierra, ocultando la verdad al capitán. Pero Wall-E recupera la planta y se la da a Eva, ante el interés del capitán por la Tierra, cosa que a Auto no le agrada y lo manda a dormir. Él se queda despierto y recibe a Eva con la planta. El capitán decide regresar a la Tierra, por lo que le pide a Auto que encienda el holodetector. Pero las cosas se ponen tensas cuando Auto se pone muy hostil e intenta quitarle la planta al capitán y le muestra un vídeo donde el presidente pide no volver a la Tierra. Sin embargo, el capitán quiere volver, pues ya está harto de no hacer nada. Es lo que todos hacen en esa aburrida nave. Nada. Él ya no quiere sobrevivir. Quiere una vida. Pero Auto le pide obedecer sus órdenes. Y se da un enfrentamiento entre Auto y el capitán. Este último es secuestrado por Auto. Wall-E y Eva, a punto de ser destruidos por una máquina en el sistema hermético de desechos. Si no hubiera sido por Mo, se habrían salido de la nave. Auto daña la tarjeta de Wall-E, por lo que de no conseguir una nueva. Wall-E ya no estará más. Eva no quiere dejar que eso suceda, por lo que tienen que regresar a la Tierra. Pero son perseguidos por los robots bajo el mando de Auto. Pero el capitán tiene un plan junto con Eva y Wall-E, harán todo por conseguirlo. Cuando Wall-E está a punto de ser aplastado, el capitán se llena de coraje y se pone de pie para luchar contra Auto y lo apaga definitivamente. Todos trabajan en conjunto para poner la planta en el holodetector. Así logran el vuelo a la Tierra. Pero Wall-E está muy mal. El axioma finalmente aterriza en la Tierra, y Eva se apresura para reparar a Wall-E. Cuando finalmente termina, Wall-E se enciende, pero esta vez parece no ser el mismo y parece no reconocer a Eva ni nada de sus cosas. Pero al tomar su mano, un hecho muy significativo, Wall-E parece regresar y por fin logra ese momento tan deseado por él. Van a pasar muchos años para que los humanos se readapten nuevamente a la Tierra. Pero la Tierra es nuestro hogar. Y cómo nuestras acciones diarias pueden tener un impacto duradero en el medio ambiente. La película nos recuerda la belleza de la conexión humana, la necesidad de preservar la naturaleza y la posibilidad de redescubrir la esperanza incluso en los entornos más desolados. Nos desafía a ser conscientes de nuestras decisiones y a trabajar juntos para construir un futuro sostenible y lleno de amor y compasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!